Hay que mejorar mucho, pero tenemos parámetros como se fue contra la Liga y lo de hoy, así que queremos buscar el equilibrio, tenemos que buscar un equilibrio para mejorar. Buenas tardes, aquí es el detalle de si siente que sus jugadores se inserieron un poco en el juego brusco, al conseguir 5 cartulinas amarillas o si más bien fue el árbitro que permitió que eso pasara. Creo que la predisposición de los jugadores viene de parte del árbitro, más allá de que no influyó en el resultado y creo que hizo una gran labor, el gerente de Heredia entra 15 minutos antes del partido de los árbitros y esas cosas raras predisponen mal a los jugadores. Creo que esas cosas no tendrían que pasar porque están muy cerca los árbitros, se ve todo, que un gerente de un equipo jugando en casa entre 15 minutos de hablar con los árbitros predispone mal a los jugadores. Entonces creo que eso es lo que pone mal a los jugadores. Te vuelvo a repetir, no tuvo nada que ver, creo que hizo un excelente arbitraje, podría haber expulsado a varios jugadores de ambos equipos, creo que hizo un excelente arbitraje y lo manejó muy bien al partido. Más allá de eso, creo que le impone mal antes de empezar el partido. Más allá de eso, después en el segundo tiempo creo que nos paramos mejor pero no pudimos llegar a la corrida. En la primera parte vimos un cuadro un poco compuso en el terreno de juego, totalmente diferente con respecto al partido anterior del cuadro uruguayo. Hicimos un mal partido, lo dije antes, creo que regalamos el primer tiempo y ahí está el resultado. Rodrigo y en esta, buenas tardes. ¿Siente que esa regularidad, no sé si en juego, en resultados, le preocupa a Martín que haga un buen partido contra la Liga y tal vez hoy quizá no y se va con la ruta? No, porque son errores muy puntuales que contra equipos de Madrid ya nos podemos meter. Preocupa obviamente, pero estamos tranquilos que el equipo está muy bien y seguimos con la fe intacta de que vamos a seguir peleando a verlo. Martín, por aquí buenas tardes, que hicimos de la página y les empezaba. ¿Me gustaría que me hablara un poco sobre el tema de lo de la misión y tres aspectos? Antes del partido entró y estuvo charlando con los árbitros en el vestuario, 15 minutos con los jugadores con los árbitros. Entonces, mis jugadores lo ven y eso predispone mal a los jugadores. No digo que hayan hablado de cómo el partido, es más, repito, un excelente arbitraje por el día de hoy. Pero esas cosas predisponen mal a los jugadores. Buenas tardes, Martín. ¿Cuánto pudo haber sacado el hecho del segundo gol que reclaman sus jugadores? Porque después de ahí uno lo nota molesto durante todo el partido. No sé cuánto pudo haber sacado eso. No, no, no. Molesta que nos hicieron dos goles muy seguidos y por errores nuestros. Entonces, eso creo que es el malestar de todos. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Obviamente que empezar el partido y ya el proyecto muy temprano se dispone mal. Pero más allá de eso no pasa nada.